Pues sí, finalmente logré renovar mi pasaporte que tenía vencido por lo menos 5 años. La verdad, es una emoción tan grande que no se los puedo explicar, era algo que quería hacer. Que de verdad no pensé que fuera a ser tan fácil. Para empezar, bueno, les quiero decir que yo lo renové en la Ciudad de México, en la Embajada Venezolana de la Ciudad de México. Para empezar, el primer trámite que hice fue ingresar al SIMEN, que es la página oficial donde tú pones tus datos, para el que no está como al tanto, o se le olvidó, o... Bueno, entre una y otra cosa, el SIMEN, como les dije, es la plataforma donde tú pones tus datos para obtener una cita para renovación de pasaporte. La verdad es que cuando yo he intentado entrar al SIMEN, ha sido súper, súper rápido. Tú colocas, tienes que pagar 200 dólares para la realización de la cita. Tú colocas todos tus datos, que son, la verdad, datos personales, como nombre, apellido, dónde vives, código postal... La verdad es que son cosas bien genéricas. Puedes pagar con tarjeta de crédito para hacer esta cita, y una vez que tú haces esta cita, te llega a tu correo o al correo que pusiste como referencia, tu comprobante de pago. Esta cita la puedes pagar con tarjeta de crédito y de débito. Es de verdad, súper fácil. Ahora, muy bien. ¿Cuándo hice yo la cita? Yo hice la cita para la renovación del pasaporte en abril del 2022. Y mi cita me llegó para el 9 de agosto de este año. Entonces, quiere decir abril, mayo, junio, julio y agosto. Cuatro meses de espera en general. Entiendo que hay gente que le ha pasado, que hacen la cita y de verdad les llega la confirmación de la cita y el día de la fecha que van a tener la cita, súper rápido. Pero bueno, este fue el tiempo de espera que yo tuve que tener para ir a la cita. Ahora, muy bien. Una vez que te llega la cita, que también te llega un correo electrónico, tienes que estar pendiente. Obviamente que llega a tu bandeja de entrada y que también puede llegar en la bandeja de basura. Entonces, bueno, hay que estar chequeando eso. Pero la verdad es que llega y que nadie, o al menos los que yo he conocido, han tenido inconvenientes con esto. Entonces, una vez que te llega la cita que te confirma que tienes una cita estipulada para un día específico, ellos te dan 10 días. Entonces, bueno, sabiendo que es una fecha rápida en la que tú te enteras que tienes la cita y ir a la cita, tú tienes que comprar prácticamente un boleto de unos cuantos días para ir. Me refiero del día que lo compras al día que de verdad vas a viajar. Entonces, sí, fue un boleto que fue costoso. Yo vivo en Indianapolis y volé Indianapolis-Houston, Houston-Houston, Ciudad de México. Entonces, compré mi boleto. Si mal no recuerdo, fueron alrededor de 800 dólares. Pero bueno, eso varía de temporada, digamos que hasta de suerte. Pero bueno, quería dejarles ese dato del precio de ese boleto para que cualquiera que me vea esté intentándolo desde aquí. Pues eso es un aproximado bastante real de este año. Entonces, nada, compré mi boleto. Lo compré dos días antes de tener la cita. Porque bueno, quería, yo estaba volando con mi hija, quería como llegar, estar allá, como que ir al lugar o tener la oportunidad de pasar por ahí cerca a ver cómo iba todo y pues ya después tener la cita. Para el vuelo, la verdad, cuando volé no tuve ningún inconveniente, estuvo todo súper puntual y nada de qué quejarme en ese aspecto. ¿Qué me llevé para la cita? Esto es una cosa que me preguntan muchísimo y que la verdad me parece muy importante como que dejarlo aquí grabado. Yo me llevé para la cita varias copias. Todo lo que me llevé, me lo llevé en copias de dos por si me preguntaban tienes más o algo, no estar en ese apuro de tener que ir a sacar una copia o que no esperate a buscar en el correo y tal. Entonces me llevé dos planillas del SAIME. ¿Cuáles son estas planillas del SAIME? Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Yo se los voy a poner aquí en una foto también para tenerlo presente. Planilla del SAIME. La planilla del SAIME es una planilla donde están todos tus datos, donde vives, tu nombre, código postal, correo electrónico, etc. Y tiene un código de barra. Este código de barra es muy importante porque te lo piden el día de la cita. ¿Qué más llevé? Copia del pasaporte venezolano. ¿Por qué? Porque no sabía si en algún momento me iban a pedir, oye, tiene su pasaporte vencido, deme su pasaporte vencido, para ver su pasaporte vencido, lo que fuera. Yo no tenía muy claro eso, entonces la llevé. Llevé dos copias de mi pasaporte americano. Como muchos más ya saben, yo tengo residencia doble, entonces bueno, yo viajé con mi pasaporte americano. Comprobante de pago. El comprobante de pago que me llegó cuando generé la cita a través del SAIME para renovación de pasaporte, eso también la llevé. Para que estuviera muy claro que bueno, eso era un pago que se había hecho y que yo tenía ese comprobante. Copia de mi cédula. Por alguna razón dije, bueno, capaz me piden la cédula, capaz la necesito, capaz, capaz, capaz. Bueno, esa es una manera de comprobar, bueno, que yo soy ciudadana venezolana. ¿Qué me llevé originales? Originales me llevé copia del pasaporte venezolano, copia del pasaporte americano y mi cédula. Todas esas tres cosas me las llevé originales también, para como estar ahí. Ahora, muy bien. Una vez que estás allá, y esto también lo voy a dejar muy claro, esto me sirvió muchísimo de ayuda. Y ahí fue donde leí esta información. Es un grupo que se llama en Facebook, que se llama Pasaporte Venezolano. Este es un grupo de personas como yo, como tú, que entra ahí y relata cómo ha sido en diferentes partes del mundo su proceso para su renovación del pasaporte. Entonces, cuando yo estaba buscando información de personas que habían renovado en la Ciudad de México, pues me di cuenta que ahí decían que allá para como completar la solicitud del pasaporte tienes que pagar $80 dólares. Estos $80 dólares los pagas directamente en la embajada y es súper rápido. Aceptan o pesos, que al cambio serían $1,700 pesos, o $80 dólares. Si tú los tienes en pesos, tú tienes que irlos a depositar. Ellos no aceptan ahí dinero. Entonces, bueno, esto es un algo, una acotación que voy a dejar acá. ¿Por qué? Porque hay veces que el día que tú tienes la cita no hay sistema. Entonces, por eso mucha gente dice, ok, me llevo mi tarjeta, pero si no hay tarjeta, llevo mi dinero y voy y lo deposito a un barco cercano, que es lo que comenta todo el mundo y que de verdad es la realidad. Ahora, y una vez como explicado todo el contexto, vamos a llegar a realmente el día de la cita. El día de la cita todo el mundo hablaba y me comentaba que llegaban a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Yo, por razones familiares, volé con una niña de año y medio y yo no iba a estar, o sea, no estaba en condiciones de ir súper temprano. Entonces, yo dije, bueno, ¿cuál es lo más temprano que puedo ir? Bueno, me fui a la cita a las 6 de la mañana con mi bebé, que no tenía con quién dejarla, y ya habían aproximadamente unas 13 personas en cola. ¿Por qué les digo así en cola y lo hago como, entre comillas? Porque la verdad es que la primera persona que llega tiene una hoja en blanco y, bueno, cada otra persona que va llegando anota su nombre. Y entonces, pues son bastante respetuosos de cómo ir siguiendo ese esquema, que en realidad es un esquema que hacen las personas que están afuera, que van llegando, desde la primera hasta la última, y nada tiene que ver con la embajada. Eso es algo que se ha implementado en la espera y que la gente ha respetado y apoyado. Entonces, yo llegué a las 6 de la mañana, era la persona número 13 y ahí fuimos esperando. A las 6 y 45 de la mañana salió alguien de la embajada, una señora, que nos dijo que la planilla del SAIME, esa que les digo sobre el código, la barra de código, que ahí pusiéramos abajo nuestro nombre, nuestro número de teléfono del lugar que nosotros residimos, el código postal y nuestro correo electrónico, que esa era la planilla que íbamos a estar manejando. Eso fue alrededor de las 6 y 45. A las 7 de la mañana abren las puertas de la embajada y tú pasas a lo que sería el garaje de la embajada, que ahí te atiende un oficial de la embajada, o sea, un trabajador de la embajada. Por seguridad, pues no creo que sea pertinente decir el nombre, pero es una persona súper agradable, súper amable y súper dispuesta a contestar cualquier pregunta que tú tengas, porque bueno, hay gente que va a renovación de pasaporte, hay gente que va a renovación de, de qué más, de sacarle la partida de nacimiento a sus hijos. Hay mucha gente que solo va hasta a preguntar algo, ni siquiera hacer ningún trámite en específico en ese día. Entonces, bueno, es una ronda de preguntas que dura alrededor de 30 minutos. También lo ordenan, es una fila de personas que decidas, perdón, en donde tú te sientas y la persona está muy a la expectativa de responder todas tus preguntas. Al finalizar de esta ronda de las preguntas, de que quede claro cómo sí, qué no, qué va a pasar después, qué tal y qué sé yo, él dice quiénes son mujeres embarazadas, quiénes son personas que tienen niños y quiénes son personas que están discapacitadas. Entonces, yo no sabía, y la verdad, esto es algo que me tomó por sorpresa, una grata sorpresa, es que las personas que iban con menores de edad pasan de primero. Entonces, de ser una persona en número 13 a ser una persona en número 2, así fue mi caso. Entonces, ¿qué fue? Una vez que te dicen, ok, personas discapacitadas, personas embarazadas y personas con menores de edad pasan primero, es decir, que vuelven a entrar a la embajada y ahí es donde pagas los 80 dólares. Que la verdad, en el día que yo fui, hubo sistema, nada, se cayó, la transferencia fue súper rápida, nada, pagué mis 80 dólares. Una vez que tú pagas esos 80 dólares, te dan un recibo que ellos engrapan, y eso también se lo estoy dejando aquí, en la planilla del SAIME, como una recopilación de tu PacWire, o sea, que fue efectivo. Entonces, esa gente te manda al piso 1, que en el piso de 1 es la captación de las, donde pones la captación de las huellas y te toman una foto. Eso es lo que haces en el primer piso de la embajada. Una vez que además es un proceso rapidísimo, como pueden ver aquí, súper rápido, este, entre que pones tu, en el libro de firmas, pones tu nombre, pones tu fecha, y luego pasas a otro escritorio en donde te toman la foto. Ahí donde te toman la foto, y en ese, en ese, esos par de minutos que tienes ahí, ellos te hacen, te preguntan, usted va a recibir el pasaporte de un familiar cercano directo, tiene que ser mamá, papá o esposo. Esos son los familiares directos que aceptan, que busquen el pasaporte. Porque yo, en mi caso, tengo familia en México, pero no es directa. Entonces, nada, ahí, este, te hacen, yo le dije, no, yo quiero que me lo envíen a Estados Unidos. Entonces, ellos lo que hicieron es que me dan una planilla de autorización en donde yo digo, yo, Valentina Nadales, es como un preseleccionado, que también aquí se los estoy dejando, un preseleccionado en donde ustedes ponen, yo, Valentina Nadales, acepto que me lo envíen, y pones otra vez tu dirección, confirman tu correo electrónico, tu celular, tu dirección aquí en Estados Unidos, tu correo postal, para que todo esté listo. Y, bueno, una vez que ellos reciban la valija de pasaportes que viene de Estados Unidos, de, perdón, de Venezuela, ellos puedan hacer el envío. Una de las preguntas que siempre hicieron fue que, ¿cuánto tiempo tardaba en que te llegara el pasaporte? Una vez que tú, que hubieses ido a poner tus huellas. Ellos explicaron que cada mes, cada 15, cada primeras dos semanas del mes, ellos reciben valijas de pasaporte. Eso te, eso te puede demorar en un mes, dos meses. Nunca es, eh, consecuente esto, o no siempre es consecuente, digamos. Entonces, ellos, eh, yo la tuve el 9. Quiere decir que, en teoría, ellos iban a recibir o ya habían recibido una valija esa semana de agosto y que probablemente mi, la valija de, de nuevos pasaportes iba a llegar el siguiente mes, en septiembre. Que ellos daban un activado entre que ellos recibían esa valija de pasaportes de Venezuela hasta que ellos confirmaban toda la información y lo enviaban a Venezuela y iba a hacer un proceso agosto, septiembre, octubre, noviembre, de tres meses, en promedio. ¿Cómo tú te enteras de que te llegó el pasaporte? Bueno, ellos ahí tienen muchísimos carteles en donde te explican, ahí me refiero en la embajada, en paredes, en puertas, eh, colgados, que te explican, eh, que una vez, y esto es otro dato que aprendes, que ellos notifican que tu pasaporte está en la Ciudad de México a través de una lista que ellos colocan en su Twitter oficial. Que esa información también se las voy a dejar en la cajita de información, todas estas pequeñas informaciones. Entonces, bueno, Ellos estimaban que mi pasaporte iba a estar en mis manos en noviembre, entre que lo recibían, confirmaban la información y lo enviaban. ¿Cómo te envían ellos este pasaporte? Ya sabemos que dejas tu autorización, pero, este, esa autorización va, en consecuencia, con una guía de DHL que tú compras para envíos prioritarios. Esa guía la compras online, o la puedes comprar directamente en la tienda, y es una guía que envías a un correo electrónico que ellos te dan, que también voy a dejar aquí, en las cajitas, y que tú envías con tu nombre completo, tu cédula, y tu teléfono, por si ya se tienen que contactar, ahí tú envías la guía. Entonces, ¿cómo hay? ¿Cuál es la forma que tú tienes de ver si ellos recibieron la guía, si ellos están en...? No hay. No hay, y se los digo yo que estuve un mes tratando de hacerlo. O sea, yo me enteré que mi pasaporte estaba en Ciudad de México el 7 de noviembre, y yo dije nada, compré la guía el 12 de septiembre, y yo dejé un tiempo prudente de un mes para llamar, tratar de comunicarme, para ver qué había pasado, si le habían recibido, si tenían alguna... y a todos los números que llamaba, nadie me decía más que tienes que esperar si tu pasaporte está aquí, pero tienes que esperar, porque una vez que nosotros dejemos ese paquete con tu guía que compraste, y el pasaporte, a ti te va a notificar que nosotros lo estamos utilizando. Por eso es que es una guía prioritaria, en donde te notifican cada vez que esa guía está siendo usada, esa guía de HDL me refiero. Entonces, esa es la forma de que tú te enteras de que el pasaporte está en México, y que luego el siguiente paso sería enviar tu guía por correo electrónico. Que toda esa información ellos te la dan claramente en la embajada. De verdad que yo estoy sorprendida de lo amable, de lo rápido y lo sencillo que hacen el proceso en Ciudad de México. De verdad. Ahora, me parece que pudieran estar un poco más organizados a la hora de la notificación de que, bueno, recibí la guía, no la recibí, estás en una espera de no sé cuántas personas. Entendamos también que ellos ahorita están en un proceso de que están ayudando a las personas que han sido desplazadas o retiradas de poder entrar por vías alternas a Estados Unidos. Entonces, ellos están como que en todo este tema y, bueno, eso hace que se retrase un poco los trámites de pasaportes. Muy bien. Una vez que pones tus huellas, te toman la foto y autorizas el envío en el caso de que tú no vayas a retirar su pasaporte, ya estás listo. Y les digo que yo entré a las 7 y 45 a pagar por el, por el, para que hagan el pasaporte en teoría. Pagas por la cita, para que tengan el pasaporte, pagas por el envío del pasaporte. Yo entré a las 7 y 45 de la mañana y eran las 8 y 10 y ya había salido. Así. Salí. Y salí así tan rápido porque de verdad que la atención es súper rápida y porque, bueno, yo viajaba con un menor y estaba con un menor, digamos, y me atendieron en lista prioritaria. Bueno, como todos saben, luego de salir así súper feliz, me prometo que te dan la foto y también desayuné en Orale Arepa, que para que tengan un estimado, les voy a dejar también algunas fotos por aquí y recibos de pago como para que tengan referencia. Les hice referencia de cuánto aproximadamente pagué en el boleto, cuánto gasté entre pagar para hacer la cita, en los aranceles del pasaporte, en la guía de DHL. Pero yo llegué a casa de un familiar y además mis familiares me llevaron al lugar. Entonces yo no tuve gastos de taxi ni de hotel. Más que de comida. Entonces, bueno, no estoy al tanto de eso, pero sí tienen un aproximado en cuanto a estos requisitos para tener el pasaporte. Yo estoy muy agradecida de tener el pasaporte aquí. Yo también les voy a dejar un videíto aquí, un cuarto videíto que hice cuando lo recibí. Es una bendición. Y bueno, espero que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la dejen en la cajita. Yo voy a estar súper pendiente porque conmigo de verdad todo el mundo que le pregunté me ayudó y tuvo un feedback. Ah, y por último también les voy a dejar el número de una persona que se llama Giovanni Villalobos, que él fue la persona que me envió el pasaporte desde México y que de verdad me atendió muy bien cada vez que llamé a preguntar que qué había pasado con mi pasaporte. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les sirvan. Y bueno, les habla Valentina Nadales desde Indy. Les envío un beso. Que Dios les bendiga. Gracias.